Otra vez me he dormido entre tenteros y papel ¿Qué hora es? Ya te has ido y mi reloj se murió ayer Sin saber que la vida ahora te ha dado por beber Olvidé preguntarte si te volvería a ver Volverás, yo confío en que algún día volverás A tu hogar, donde espera de rodillas tu Juan Juan Le dirás a la gente que hay un chico en tu ciudad Que al compás de la noche no ha dejado de gritar Que no estás tú, si no estás tú Yo ya no como, no bebo, no duermo, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú Me siento enfermo, doblado, medio muerto, si no estás tú Sin mirar, caeré por un barranco sin mirar Si tú estás abajo pa' irme a levantar Mentiras, dirás que es una rara enfermedad Si al volver te preguntan qué me pasa a los demás Que no estás tú, si no estás tú Yo ya no como, no bebo, no duermo, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú Me siento enfermo, doblado, medio muerto, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú Yo ya no como, no bebo, no duermo, si no estás tú Si no estás tú, si no estás tú Me siento enfermo, doblado, medio muerto, si no estás tú